La Fundación de Ferias Bolivarianas de Cantaura te invitan al Gran Casting Elección de las Reinas de las 48as Ferias y Fiestas de la Candelaria Si tienes 17 años o más, no te puedes perder esta experiencia única en las próximas Ferias de la Candelaria 2017 Te invitamos este próximo 6 de noviembre a las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones de Cantaura al Gran Casting de la Elección de la Reina en honor a nuestra excelsa patrona la Virgen de la Candelaria, Madre Misericordia Si posees talento en canto, baile, animación, modelaje, eres diseñador, coreógrafo o fotógrafo este domingo 6 de noviembre te esperamos en el Centro de Convenciones de Cantaura a las 10 de la mañana con tu mejor propuesta Los camaraderos me invitan a la pena de Cantaura 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 Cantaura